Cuando venía de trabajar de la dirección del Piro, porque él pertenecía a trabajar en un anexo del misterio de guerra, venía a trabajar con su comercio bajo el brazo, su sombrero y su bastón y su bando. Almorzaba, venía a almorzar, me acuerdo. ¿Te acuerdas por casualidad que cosa es lo que almorzaba? Le gustaba mucho el arroz. ¿El arroz? Solito le gustaba su arroz, sí, más el arroz. Bueno, y ese ambiente de familia, ¿qué es lo que te recuerda? La unión, el cariño, y ¿sabes qué? Que soy un padre muy bueno, muy dócil. Nunca nos llamó la atención. Claro que poco tiempo nos acompañó mi papá. Claro, tú eras muy pequeña también. Pero la que llevaba la vida era mi mamá. Mira, y ahora te vemos que estás en unos apuros realmente con esto del centenario. Te llaman de aquí, de allá, de diferentes lugares. Casualmente acabo de venir de la conferencia de Frensa Radio Nacional de Gensa. Ah, qué bien. ¿Van a hacer seguramente alguna edición? No se han sacado, sí, dile. Ah, qué bien, qué bien. En el CD, tenemos aquí una placa en el CD, me han asequeado. Ah, qué interesante. En Radio Nacional de Gensa y la conferencia. Bueno, tenía que ser Radio Nacional y Canal 7, que se acuerden de Pinglo, por supuesto, ¿no? Porque creo que otros medios parece que no lo han hecho. Carmencita, muy agradecidos por haber estado. No tiene por qué corazón, al contrario, muy agradecida a Canal 7, y a ti en especial por las preguntas que me han hecho y recordando a mi padre. Y estoy muy agradecida y aprovecho la ocasión para invitarlos a ustedes para el domingo 18, a las 10 y media en la Basílica de la Catedral. Van a hacer las mitas que le mando hacer a mi padre porque yo en año no suyo. Así que, por favor, quiero que me acompañen. Gracias, Carmencita. A ti, corazón, gracias.